Buenas tardes queridos hermanos, soy Mario Escabrago de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina me encuentro haciendo el nivel número 3, la clase número 12, la cual se titula Puertas a los Demonios, Brujería Viendo el video instructivo del Pastor Roger, nos enseña que hay puertas, en el cual hay 4 barra 5 pero las que mencionó, una es las maldiciones generacionales, las maldiciones que uno profiere por la boca sin darse cuenta, muchas veces nos acostumbramos a hablar como el mundo y obviamente que caemos en maldición obviamente que todo lo que clama nuestra boca cae en contra nuestro y los demonios contraatacan son puertas abiertas al enemigo y tercero también menciona las brujerías, son puertas mayormente donde nos ataca el enemigo tanto el 95 al 98% de las personas que fueron liberadas en este ministerio fueron causales por intermedio de las brujerías estaban, digamos, siendo oprimidos por la brujería la mayoría han tenido maldiciones y demonios por brujería digamos que la cifra es alarmante hay que sacar, hay que sacar inmediatamente, cerrar esa puerta, inmediatamente sacarlo del nombre de Jesús tenemos que directamente desarraigarnos de nosotros en el nombre de Jesús ahora que aprendimos a autoliberarnos gracias a este ministerio también los brujos pueden pactar algo por intermedio de un objeto, de distintas formas pueden usar fotos, muñecos, pueden hacer pactos de sangre con animales quienes dan mil cosas pueden hacer todo lo que quieran si uno, uno que está calificado para autoliberarse y liberarse como cristiano no nos pueden tocar todas esas brujerías no nos pueden tocar porque somos hijos de Dios si estamos en santidad es imposible pero, la enseñanza que nos dice el pastor Roger dice que por intermedio de un bolígrafo lo maldicen, mandan, digamos, como una maldición ya preparada y llamada para un demonio alrededor de esta lapicera hay un demonio en el cual va a ser entregada la persona al cristiano para cuando la toque en caso de que esté en santidad no le va a hacer absolutamente nada pero donde ingrese dentro de la casa va a perturbar nuestro entorno vecinos, seres queridos, esposas ¿para qué? para que nosotros entremos en enojo y caigamos en pecado entonces él ingresa es tremendo como actúa el enemigo es obvio que nosotros como dice la palabra San Marcos 16 y 18 que no habrá serpiente que agarramos con nuestras manos y lo haga daño y ni bebida mortífera que nos toque no haga daño si estamos en santidad y estamos con él es imposible que nos puedan hacer daño pero la falta de conocimiento y de entendimiento muchas veces nos conlleva a tener tantas opresiones demoníacas sabemos que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir todos los demonios van a querer hacer lo mismo de distintas formas, de distintas índoles van a tratar de generar fracasos en su trabajo van a tratar de entorpecer su vida cotidiana van a tratar de generar problemas en la parte financiera van a tratar de incurrir de tener trabas en su trabajo en entorno familiar obviamente si no lo sabemos autoliberar y protegernos de todo eso obviamente que antes de ir a trabajar ¿qué tenemos que hacer? orar, interceder por nuestro jefe orar, interceder por nuestra familia orar, interceder por los entornos donde los vamos a mover y aún bendecir nuestros vehículos en el nombre de Jesús y quitar toda acechanza o toda basura del enemigo que haya puesto o plantado los brujos en nuestras cosas y obviamente que vamos a tener victoria porque el Señor es más poderoso que todo aquellos que son mentirosos y están vencidos y aún están condenados en el nombre poderoso de Jesús por ejemplo muchas personas o cristianos miran novelas esas novelas donde hay sexo hay infidelidad, adulterio hay de todo muchos la ven como algo muy inocente no, no es inocente es algo que le enseña al mundo a cómo deben fornicar a cómo deben engañar a su esposa cómo tienen que engañar a otra pareja a otro hombre que hizo un matrimonio lindo es todo tremendo que va en contra de lo bueno que dice la parda y el orden de Dios también las películas de terror obviamente que están totalmente endemonizadas eso está lleno de demonios tremendamente pactos brujería por doquier aún los dibujos animados de Disney y otras entidades donde muestran dibujos también nos damos cuenta están pactadas cosas tremendas bueno, esas cosas no las podemos mirar porque sabemos que nos va a tener consecuencias en nuestra vida cotidiana y aún en nuestra familia y entran demonios entran demonios entran por imagen toman la visión del hombre entran por la imagen es tremendo porque hay continuamente maldiciones y esas maldiciones igual que las películas de guerra las películas de guerra que se matan entre hombres que suicidio homicidio bomba destruyen familia niños no les importa nada estamos en destrucción demoníaca obviamente la situación es bélica está el enemigo muchas veces hacen la brujería de distintas maneras obviamente llamando a los enemigos para que uno tenga problemas en el sexo con su amada esposa de distintas maneras usted tiene un trabajo lindo o tiene un negocio y va a dejar no quieren que prospere obviamente o sea si están haciendo eso es obvio que han entrado los demonios porque si entra fracaso nosotros obviamente están entrando o a su vez por intermedio del pacto que hicieron con esa lapicera está rodeando todo nuestro entorno para que nosotros nos enojemos nos desenfoquemos de la fe del señor y caigamos en pecado y obviamente que ahí ellos toman el control y a su vez llaman reino de demonios donde producen un desenfoque de la realidad y la bendición que Dios nos da cada día en la palabra primera de Pedro como lo enseña el pastor que tenemos que estar en santidad porque la palabra dice ser santo porque yo soy santo y la palabra en la primera de Pedro 16 dice porque Cristo está ser santo porque yo soy santo es tremenda la palabra y muchas veces yo la he leído y no la tenía en una práctica digo bueno ya tengo el Espíritu Santo mi alma fue sellada soy de Cristo ya soy santo pero hoy por hoy con este ministerio he entendido muchas cosas en el cual para mí era un tabú hoy por hoy era realidad y doy gracias a este ministerio porque estoy aprendiendo mucho que lo puedo lo puedo llevar a otras personas para que entiendan de cómo caminamos en Cristo y que entendamos cómo es lo sobrenatural que hay y que nos quieren destruir de distinta manera porque ellos están celosos que el Padre de los Cielos nos dio su Hijo amado Jesús para que nosotros tengamos redención eterna tengamos en cuenta que si en nuestro pasado fuimos a algún lugar a llevar una foto de una novia para conquistarla o lo que fuere estamos en presencia de brujería en presencia de brujería y ya le estamos diciendo que bueno ya entró el demonio de brujería en nuestras vidas entonces inmediatamente tenemos que desecharlo de nosotros en el nombre poderoso de Jesús nombrarlo y echarlo en el nombre de Jesús y romper todas las artimañas y acechanza que hayan hecho los brujos por intermedio de ese demonio también hemos visto el video de ese pastor que muestra el pastor Roger que le hizo la liberación el pastor Roger ese mismo pastor ahí mismo en ese momento que comienza la liberación se manifiesta el demonio de brujería y acota que hace 13 años que está en él destruyéndolo queriéndolo matar a su vez porque había entrado en cosas a leer cosas del ocultismo etcétera etcétera pero también hizo mención que no lo podía vencer porque él volvió a buscar al creador al señor en el nombre de Jesús y también hizo mención que importante es la intercesión de su mujer que su mujer oraba continuamente intercedía por él y aún su madre la madre del pastor cuán hermosa bendición es importantísima la oración sobre los santos por eso hice la palabra orarlos unos por los otros bueno queridos hermanos me despido que Dios los bendiga Shalom hasta la próxima clase